Todo pasa ahí, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Hasta haciendo caminos, caminos sobre la vida, nunca perseguían. Y dejar en la memoria de los hombres amidos, chumbros frutos sutiles, ingravidos y gentiles, como compas de dejo. Me gusta verlos pintar cerca, de sol y grara y de volar, bajo el cielo azul temprano. Subitamente quebrarse, nunca perseguirá. ¡Gracias! En alto son tus huellas del camino, y te avance. Caminante, no hay camino Se hace camino a la luz A la luz de ese camino y a la luz de la luz atrás No se ve la sienta que no se ve la luz Caminante, vaya a mí A su escena se llama Haciendo un tiempo en ese lugar Odió los voces, serviste de tensión Señora, o se puede acercar Caminante, no hay camino Se hace camino a la luz Golpeátele Yo el poema de conservar Con el polvo de un país que siempre Para descansar debieron llorar Caminante, no hay camino Se hace camino a la luz Golpeátele Beso a beso Golpeátele Odió los voces, serviste de tensión Cuando de nada me sirves Caminante, no hay camino Se hace camino a la luz Golpeátele Beso a beso Golpeátele Beso a beso Golpeátele Beso a beso Golpeátele 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 Golpeátele